Este 2 de mayo se llevará a cabo lo que muchos han dado por llamar la pelea del siglo entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao. ¿Qué hace tan importante este combate? Entre otras cosas la calidad invicto a la que llega el pugilista estadounidense, considerado actualmente como el mejor libra por libra. Su foja como profesional es de 47 triunfo sin empate ni derrota, 26 veces por knockout. Si bien no conoce la derrota como profesional, como Mateo perdió 6 veces en 90 combates disputados. La última vez que Mayweather fue derrotado en un ring fue en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, el 2 de agosto de ese año, cuando disputaba el combate por la medalla de oro. Había llegado ahí derrotando al cubano Lorenzo Aragón, la primera victoria de un estadounidense sobre un cubano en 20 años, por lo que disputando a los olímpicos en territorio del tío Sam, era favorito al metaláureo. El búlgaro Seraphim Todorov era el oponente, y el combate se dio en medio de la polémica, porque mientras Mayweather conectaba al búlgaro creditados puntos, mientras que cada contacto de Todorov era contabilizado, aunque no fuera tan contundente. Finalmente el combate acabó con un 10 a 9 en favor de Todorov, resultado que hasta la fecha sigue siendo catalogado como un robo. Desde aquel agosto de 1996, Floyd Mayweather no ha vuelto a perder. ¿Será Manny Pacquiao quien acabe quitando el invicto al Moni? Este sábado lo sabremos. Daniel Soto, Azteca Deportes.